Verga alemana y mene, todos corran rapido en veras en mea del ene, como ca que todos me quieran chupar el vele. What, what, nene, what, what, nene, yo dichado por evita de lo que no tiene, por rico peón naga que te condenes, tiran muchas veces para el sistema mene. Ey, MC de fábrica, quiero que el moturo de un motivo era metálica, de mocos desde moro revartemos tan itálica, con mi santa muerte y mis sacudas de jeréfica, espérense en botánica, vale verga, quiero formar un metálico. Ey, MC de fábrica, quiero que el moturo de un motivo era metálica, de mocos desde moro revartemos tan itálica, a mi santa muerte y mis sacudas de jeréfica, espérense en botánica, vale verga, quiero forjarme otro gallo que no queda hierba, ese morro en mi stove, ahora no escribo si no fumo para ser honesto, no me concentro, no duermo, no como, pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo. Cada que lo tomo. Cada que lo tomo. Ay, ay, ay. Ay, man. Fondo Mafia. Vista Rap. Music Station. What's up? Ay. 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 Y cuando todo se acabe me encontraré por el aire. Con calaveras y rosas voy a traer un desmadre. Un besos quiero tatuar. Sugeriéndome hasta un fiado. Música. 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 Música.